Las hijas de los reyes van a pasar por el mismo proceso que tantos niños españoles. Se van de campamento. Y no precisamente cerca. Felipe VI y Doña Leticia han querido que la princesa Leonor y la infanta Sofía pasen cerca de un mes fuera para que mejoren el inglés y para que vayan habituándose a sacarse las castañas del fuego. Una experiencia vital que la casa del rey ha confirmado, aunque sin dar demasiados detalles sobre el emplazamiento de las niñas. En el proceso de formación académica y personal de su Alteza Real la princesa de Asturias, la infanta Doña Leonor, y de su hermana su Alteza Real la infanta Doña Sofía, sus majestades los reyes han decidido que ambas asistan durante un mes a un campamento de verano infantil en los Estados Unidos de Norteamérica, de donde regresarán a finales del presente mes de julio. De esta manera, sus majestades los reyes desean que las infantas reciban formación complementaria a su escolarización en España en un ambiente de intercambio cultural con niñas y niños de diferentes nacionalidades. El objetivo es el de que dicha estancia les pueda aportar tanto a Doña Leonor como a Doña Sofía nuevos conocimientos y experiencias con actividades acordes con su edad, añade. Así, es previsible que no volvamos a ver a las hijas de los reyes hasta el mes de agosto, cuando la familia se desplace a Palma de Mallorca para pasar unos días antes de iniciar sus vacaciones privadas.